Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Muchísimas gracias. Informes sobre Giannini Añez para enviar a la CIDH aseguran que recibió 900 visitas y se le practicó 1,162 valoraciones médicas. El detalle del informe permite observar que los responsables de la custodia de la exmandataria anotan absolutamente todo lo que ingresa a la celda de Añez. Los informes sobre las condiciones de encierro de Giannini Añez en el penal de Miraflores fueron elaborados en cuatro días con reportes de la dirección de régimen penitenciario. Principalmente, estos informes formaron parte de los descargos que presentó el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El informe del 3 de septiembre realiza una relación de todas las visitas que recibió la exmandataria entre marzo y agosto de este año y contempla las visitas de familiares y amistades, visita de instituciones, visitas de los médicos, visita de los abogados y otras que recibió la exautoridad. Según ese cuadro estadístico, fueron 900 visitas que recibió Añez en cinco meses de encierro. Cuatro días después elaboró otro informe, pues el 7 de septiembre el ministro del Gobierno, Carlos del Castillo, solicitaba un reporte a la dirección del régimen penitenciario sobre cinco preguntas que mandó la Procuraduría General del Estado. En este informe, donde el régimen penitenciario describe todas las supuestas comodidades que tendría la exmandataria, la relación de este informe fue descalificada por los abogados de Añez. La CIDH negó a la expresidenta medidas cautelares que solicitó para defenderse en libertad basándose en estos informes. En el documento, régimen penitenciario admite que la salud de Añez se empeoró porque cuando ingresó tenía un cuadro clínico con tres patologías. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si no se quieren perder las últimas noticias de Bolivia. Gracias por estar acá. Noticias al día. La CIDH, claramente, ¿qué es una medida cautelar? ¿Qué alcances tiene? Gracias por la pregunta. Muy buenas tardes. Una medida cautelar es un mecanismo de protección. Ese es el primer elemento que tenemos que tener. Una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está regulado en el artículo 25 de su reglamento y consiste básicamente en que es un mecanismo de protección que en el cual la Comisión Interamericana conoce de aquellos casos en los que pueden ocurrir situaciones graves y urgentes, de sufrir daños y reparables. Y las personas pueden presentarla o por iniciativa propia o ya sea mediante una tercera persona. Lo que es muy importante de las medidas cautelares es que este es un mecanismo que se lleva por escrito donde una vez que la Comisión Interamericana tiene conocimiento de una grave situación de violación a los derechos humanos, urgencia en la situación o un daño irreparable, corre traslado a los Estados para que el Estado pueda informar la situación o las medidas que está llevando a cabo para poder enmendar esa situación irreparable o en riesgo de ser irreparable. Para otorgar una medida cautelar, la CIDH analiza si en el caso existe un debido proceso, si hubo irregularidad en la detención, por ejemplo, de la persona. Observa esos detalles o no. Para otorgar una medida cautelar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa la solicitud, luego revisa la información que remite el Estado y remite la parte peticionaria y generalmente no se mete al debido proceso porque eso se considera que es un asunto de fondo. Los elementos del debido proceso se deben llevar por otro mecanismo que también está contemplado en el reglamento de la Comisión Interamericana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es mediante el sistema de peticiones y casos. Es decir, existe ya al día de hoy un pronunciamiento de la Comisión Interamericana sobre la improcedencia de revisar la legalidad de las detenciones y el debido proceso porque eso excede el mandato de la medida cautelar. Esto va en la línea de lo establecido por la Comisión Interamericana públicamente en una resolución del 2018, la resolución 3 de 2018 sobre asuntos manifiestamente improcedentes en casos de medidas cautelares. Entiendo que esto es relativamente nuevo, esta posibilidad o este recurso que ahora brinda la CIDH, es decir, ahora alguna persona que sienta vulnerados sus derechos en cualquier país y que crea que su caso no está siguiendo el debido proceso, tiene otro instrumento, tiene otro recurso, otra vía por la cual puede cuestionar expresamente este aspecto, el debido proceso. Efectivamente, tiene el sistema de peticiones y casos que hay algunas reglas procedimentales para acceder a ese sistema de peticiones y casos como es, por ejemplo, haber agotado las vías internas, que los hechos hayan ocurrido posteriormente a la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces las abogadas y los abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Derechos Humanos analizan caso por caso si es, si un caso puede ser admisible en el sistema de peticiones y casos. Se abre trámite, se analiza la admisibilidad y si es admisible posteriormente se hace un informe que se llama informe de fondo. Y el informe de fondo, una vez que es aprobado por el Estado, puede, y conocido por el Estado, puede pasar un tiempo para que el Estado pueda reparar o puede inventar aquellos aspectos que están en el informe de fondo. Y en caso de que esto no pase, el caso puede pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, perdón que adicione esta consulta, pero me parece muy importante. Janine Áñez, la expresidenta de Bolivia, ¿podría apelar a este recurso? Bueno, una vez que ella agote los mecanismos internos, es decir, que haya agotado toda la jurisdicción en Bolivia, una vez que haya pasado su caso por la revisión de diversos jueces, ¿podría apelar al sistema de peticiones y casos? Por supuesto que sí. Tendríamos que ver si su caso posteriormente tiene aquellos elementos jurídicos para que pueda ser admisible. ¿No necesariamente implica eso que ella tenga que tener ya una sentencia como tal? No necesariamente. Se puede, mediante el sistema de peticiones y casos, ver algunos aspectos del debido proceso, ver algunos aspectos, por ejemplo, si acaso de la detención, pero hay antes, antes que pasara la Comisión Interamericana, antes que llegara el caso al sistema interamericano, hay que agotar las vías internas. En una persona que está encarcelada, el deterioro de su salud física, psicológica e incluso mental es algo normal en los parámetros y rangos internacionales, pero sobre todo, ¿en qué momento se puede establecer que ese cuadro de deterioro es muy grave y estaría atentando ya al derecho a la vida de la persona? Se tiene que analizar caso por caso porque lo que ocurre es que la pena de privación de libertad es una pena altamente lesiva para la vida de la gente. Usted imagínese una persona que de pronto desayuna, come, cena en el seno familiar, en su casa y de repente está privada de la libertad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.